Hola amigos Soy SuperReyzor y estamos en otro video de Facebook Please A ver donde nos quedamos nosotros nos quedamos en el día 13 aquí de Noir Inmigrantes básicamente que es lo que pasó antes ahora vamos a seguir lo que nos faltaba diciembre 5 1982 a ver a ver oh si tiene seguridad todos los forajidos entrando deben presentar una reciente cosa de identificación si 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 y eso ok eso es lo que pasó antes baby baby hicimos esto papeles por favor por el propósito de su viaje sólo para visitar sexta día sólo estar aquí catorce día aquí catorce día ok Lei Aison A ver es masculino su su expiración 1983 siempre hay que revisarlo si su número de pasaporte combina a ver y un kilogramos val si si 12 1982 perfecto cada visita eh cosa visita todo ese día 12 16 ya sumalí todo macho postán repuglia pero se dice entonces vamos a ver y todo parece bien 71 kilogramos ahora vamos a revisar vamos a revisar entonces todo parece bien 14 días voy a dejarlo entrar entonces y y aquí voy a seguir siguiente mire la duración de esta día voy a estar aquí por 12 dos semanas porque eso me parece algo raro él es de la Federación Unida espera ¿qué dijo Andes? le falta un permiso de entrada señor no tiene permiso de entrada aquí está a ver greyrapi yo sé que es esto número de pasaporte combina macho 923 la visita 3 meses 12 semanas son 3 meses si son 3 meses macho greyrapi se va a revisar esto 88 kilogramos machine data 83 centímetros y no tiene correlación ahora todo parece estar bien solo le puedo dejar entrar 3 por 12 22 28 28 12 5 29 ok todo parece estar bien solo le puedo dejar entrar y y aquí no con su problema siguiente oh eres tú qué está pasando no estoy entiendo nada se tiene más personas y vamos a tener dos vamos a tener dos lo mejor es que casi nadie tiene problemas aquí ese es el problema ok ok eso a ver apela por favor reposito trabajo tengo un trabajo aquí duración de tu visita hasta aquí 6 meses ok eso no voy a guardar esto porque esto ya no me sirve que uso a ver número de pasaporte combina respiración también m data de nacimiento abraham cruzon número de pasaporte combina trabajo 6 meses 6 meses exactos 12 15 182 ok ok 74 kilogramos 179 centímetros 179 kilogramos no tiene todo corista macho poner algo más pero corista siempre que sólo para ponerlo mapa mapa federación unida co unirista se escribe son machos y sí 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 todo parece bien eso creo que debería poder dejar de entrar de todos los que tú tienes parece bien y es por 171 de 1983 y ahora han criado son todos han criado son ahora han criado son parece bien eso te puedo dejar de entrar no con su problema siguiente cuál es el proceso de su viaje migrando aquí hay algo mal documentos discrepancia yo no veo el sello requerido no te voy a ver que tú estás hablando detención un momento por favor que tú estás haciendo fuera no se permiten documentos así en este país tan grande que yo tengo siguiente dale por favor eh hombre he perdido mi cosa y pienso que me la robó de cosas pero hemos ganado no puedo esperar para llegar a casa a ver te voy a tomar quiero ponerla justo aquí y no no te y no te la puedo dejar porque las reglas es obvio que eso que tú no tienes tú si ya te lo ha dicho si ya te me la robaron vamos déjame déjame pasar hey qué mierda qué gaso penante voy a decirle a él acerca de esta mierda hey papeles por favor un ingeniero qué es esto están contratando a ver todos los papeles a ver logan logan hillenberg logan hillenberg logan hillenberg nombre parece correcto macho yurko city parece bien vamos a revisar por si acaso trabajo seis meses 222 milenberg 22 milenberg 22 milenberg este parece bien yelenberg esto parece bien el macho y que a ver 82 kilogramos siento sin data 32 kilogramos nada mal yurko yurko lo que me está preocupando mapa es de colechia colechia yurko city yurko city ok ahora lo puedo dejar entrar este señor calvito aquí entre aquí si téngalo no cause problema siguiente que le promete de su viaje eso le tengo un poco de cosas diplomáticas instituciones diplomáticas republiar soska espera oh republiar soska si soska déjame ver entonces a ver las reglas a ver lo de los documentos tiene que ser válido sello si tiene es lo mismo tiene que tener un seal autorizante tiene que tener acceso a soska tiene acceso a soska soy yo te puedo dejar entrar porque tienes todo se entra y aquí no cause un problema va para el de su viaje plane trabajar su estadía estaré un año aquí este tiene suplementos por eso que lo hacen porque tú abriste la cosa a ver eridan ampora ampora eridan un buen pasaporte si trabajo un año 12 27 1962 12 5 1972 esto está bien si está bien a ver aquí eso parece está bien 90 kilogramos y 177 todo está bien esto parece bien a ver reglas si el de ahí claro ok entonces a ver el que 184 eridan ampora le puedo entrar aquí entra 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 y entra va en algo mejor menos dinero y más rápido siguiente esto fue cuando me confiscaron el dinero oh si me dan esto mejor siguiente Arsoska tiene tiene dudosa reputación antérea de denega asilo de rebuglia 1982 de todos los boletos de los de los más criminales más más buscados chequea cara de los entrantes y detenga a los cosas inmediatamente gloria arsoska eso si se uno de ellos tengo que hacerle eso Stephanie Greire yo sé que la voy a visitar a unos amigos eso está día killer cyborgs y discrepancia Déjame ir a detenerlo Bueno, creo que la detención va a hacerte Creo que a quien tú te vas a arrepentir es de venir aquí Porque vas a estar ¡Puta! ¡Detenido! Qué bueno Todo loco se está buscando criminales ¿Qué estás diciendo? Soy, soy A verle por favor A su viaje Yo soy Kalsowski Vengo a trabajar Trecientos estadías Aquí hay unas cuantas semanas A ver Siempre yo voy a revisar Cuando se pareja No, ninguno de este tipo se parece Yo soy Kalsowski Ok, es 87 kilogramos 724 Bien No, es esto A ver Kalsowski y Yoso Yoso Kalsowski No era pasaporte Parece bien Trabajo Un mes A ver, ¿qué fue lo que? I-12-20-1962 Ok, déjame revisar No, era lo que dijo textualmente Unas cuantas semanas Sí A ver El trabajo Espera, ¿qué trabajo va a tener? Va a ser un investigador 2-1-1973 Entonces, ok Te puedo dejar entrar Porque tú todo lo tienes correcto No sé No sé 10-1-1973 No hay Aquí Y aquí No con ese problema Siguiente Papeles, por favor Espera, es él El gran regalo fue un error El ministro de formación Ahora investiga tu conexión con él Sí El siguiente agente viene Viene hoy Va a resolver Problemas ¿De negar a quién? ¿De negar a tu propio riesgo? No entiendo eso Tengo que denegarlo a ello O aceptarlo A ver Es ella Martina Romaltanova Va hasta aquí por un mes No No se parece Pero pues si acaso No hay correlación Entonces No eres tú A ver Martina Romaltanova Hayhan Yo sé que es eso 6-17-1973 Número de pasaporte No sé Bien trabajo 6 meses 6 meses Ingeniería ¿Qué es esto? ¿Van haciendo? Sí Martina Romaltanova Todos los pasaportes En trabajo 6 meses 1-1983 Esto parece bien Se expira También parece bien 66 kilogramos Como 1-1985 Siempre tengo que revisar Este pedazo No parece bien Yo creo que te puedo Dejad entrar Espera Espera Sí Sí Ok Thompson Casey Va a estar aquí por unos cuantos meses 4 kilogramos 4 kilogramos Casey Thompson Casey Thompson 45 mil Que hace más ¿A qué onda es que el paso, señora? ¿Todo un hombre o una mujer? El pasaporte Tengo reto Vamos a tener que revisar Usted es Una mujer Es una mujer Tiene tetas Son Todo el asunto No sé qué es No Hay un problema Con tu documentación Yo no sé Nada Ahora Sí se puede Detener Un momento Por favor ¿Qué estás haciendo? Fuera No vuelo por favor Ellen Wilnova No plano trabajar Pero si no se está Día Momentos M.O.L Y así Ok Ellen Wilnova Manufacturando Ellen Wilnova Es de facturación Cabello Así Wey 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 Esperame un segundo Ellen Wilnova Que aquí hay un problema Usted es una discrepancia Interrogar No tengo nada que decir Yo no tengo nada que decir Acerca de la detención ¿Qué es esto? Fuera Siguiente Oh Parece que era de Mario Oh Dice un pequeño error Ha mostrado el documento de vuelta Espera Espera ¿Qué está pasando? Fuera Espera 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 Por favor ¿Cuál Por favor Se subía Planeo trabajar Pero si no se está Día O hasta que Unas cuantas semanas Natze Madeline Ok So Cabello oscuro Si Cabello oscuro Para ello A ver Contrucción Eso O si Madeline Pasaporte Lo mismo ¿Cuánto dijo? ¿Cuántos meses? Si Lo mismo 1220 1982 121982 Se le puede dar Se le puede entrar A ver Entra Espera ¿Se hizo bien? Espera Déjame ver Siempre El último Eje Es El tipo De aquí Arriba So El venga No con su problema Creo que ya lo encerré Antes Si Creo que ya lo encerré Aparele por favor Vamos a ver aquí Espérate Es que yo Hay un problema aquí Es que Ella es cosa Pero Yo tenía Dijo Tu propio riesgo Tenía Tu propio riesgo Voy a aceptarla Me van a Decir que no Pues yo sé Quien es ella Para su Que la orden Yo sé Que Yo sé Que hice mal Para Pararle Mejor Ok Los Cosas de gobierno En Paracina Se han sido evacuados Por ESIC Ah Su Y perfecte Con las Con las Eso ¿Qué me van a hacer? Siempre es 7 5 6 7 Ya estamos 26 días Básicamente Ok Este es Solo Nuevo Criminal Es Lo mismo Siguiente Por favor No No Usted No se parece Con ningún En un pedazo A ello Ok Ya Hay Como Len Mel Fedor Se expira Se expira En ese Tiempo Y Está 14 Día 12 18 1972 Yo Como Len No Mira De Roar Gracias Para Ser Revisado Vamos a mirar Al escáner ¿Qué tienes tú ahí? Señor Tenemos un grave problema Porque esas son armas Y usted En las reglas Dice que no Puedes llevar Ni armas Ni contrabando Arrogar Usted A ver Dios ¿Qué? Y tú has hecho Y sí Así que Vamos Sí Pa Detención Por favor ¿Qué está pasando Esto? Fuera A ver A ver Muerdas Oscar ¿Qué? ¿Qué? Dios No ¿Qué está pasando? Hay una puta bomba En mi En mi En mi Es mi Es mi Es mi Es mi Es mi Es mi Oja ¿Qué? Se va a pasar Por una cosa así Claro que no Solo Abre la Abre la cosa ¿Cómo la ¿Cómo ¿Cómo la abro? Espera Aquí Una ¿Cómo la abro? Espera Son Son Cosas Así que ¿Cómo la Abro? Una Dos Tres Cuatro Ok No Ni siquiera Podría ¿Qué deberíamos Hacer ahora? Esta Ok Solo Simplemente Solo En orden Ok Uno Dos Tres Cuatro Ok Todo está bueno Pues Mierda ¿Debo qué? Dame la bomba a mí Voy a Y te voy a Te voy a dar Lo que Lo que quede ¿Qué? ¿Qué pedazo de mierda? ¿Qué? Ni siquiera creo que Llama al siguiente inmigrante Dios Esto es su viaje Estoy Estás En lo Relativo No Es Nuestro Está Día Voy a Estar Aquí Por 14 Día No 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 se Parece A ver Mostacho Viene Mergeros Obristán ¿Dónde está el libro Arreglado? Obristán Mergeros Mergeros Eso Canton A Shop A Shop A Shop Canton Si Visita 14 Día 12 23 82 Si Macho Te puedo Deja Entrar 5 Kilogramo Siempre Tengo que revisar Este pedacito Si Así que A ver Te voy a Deja Entrar No Casi Problemas La La Trabajada Ingeniería Basta aquí Por 12 Semanas Creo que Este es el Último Papel ¿Qué Es Esto ¿Eh? Trabajo Un Año 1912 1917 1982 NSFQ Esto N LDH7F 7 7C Enkyo Se Expira 5 5 8 19 24 Espérate Siempre Siempre Hay que Ver Esto Siempre Hay Papel A ver ¿Quién? No Tú No Se Parecen Nada A ninguno De Ellos 53 Te Puedes Entrar Entonces Ven 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 No Casi Problemas De ¿Qué Te parece La cara De Papa En serio Te parece La cara De Papa En serio Están Lo Scrovanic Abel Si Si Trabajo También Un año A ver Un año 1982 22 General Alabol Es Skrovanic Skrovanic Ok 227 Esto Está Bien Si Está Bien Entonces Te puedes Entrar 10 24 24 24 Eso Te puedes Entrar Y No No Casi Un problema Oh A ver Por favor A ver Los documentos Codificados Ok Los Dos Ok ¿Qué Es Esto Solo Un Agente Solo Agente Ha sido Aprobado No Podemos No Podemos Sucedir Sin Tu Ayuda Cuando Azorga Fue Nacida La Orden Hizo El Mismo Role Que Hoy Cuando La Tirania Termine Vamos A Desaparecer De Nuevo Ok Todavía No 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 se Parece No Aquí hay un Problema Tú No Puedo ¿Cómo Yo Puedo Verificar Que Ver Que Está Hiciendo Si La Si La Rega Dicen Dicrepancia ¿Cuándo está el permiso de entrada? Sorry Lo tengo aquí ¿Qué dijo Cante? Mirando a amigos Que visita ¿Cuánto tiempo? Va a estar aquí Una semana Un mes Unos Cinco Mil 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 se ve mergueros 28 minutos 34 miles si te puedo entrar 45 kilogramos eso y aquí vale por favor soy todo un diplomático claro claro tan tan diplomático que te parece justo este hombre de aquí no no tiene correlación casi me creía bien United Federation Coleche y Arzotzka es de Markovic Boidicus Markovic Boidicus el pasaporte parece bien corista macho 10-3 10-31 ok si te puedes entrar tu tienes todo ok no con su problema uff y Rodin como ha aclarado todo lo malo tus tus cosas no van a ser retornadas ministro ministro pelea con con la persona cualificado guardias soldados en demanda consolidación y reasignamiento con cosas pequeñas ok hacemos este día que el cuarto este que esta aquí hay el ministro de justicia ha sido ah ahora este responsable de de controlar las las actividades ok vamos a seguir ahora eso ahora puedo una va a recibir un bono va a estar teniendo 12 pesos aquí por bono y la la cosa y mover va para en la casa cada cada noche ah que triste 5 y 6 son 15 dólares me ha dado exactamente pues aquí y aquí vale por favor vale proceso ya planea trabajar todavía ok son ya me ve si un bono por acá ok cuando la alarma suene tengo que usar la llave y todo eso y seleccionar las cosas y parar ok estas señoras esto ok eso esto es fácil ok sobrepeso tiene sobrepeso si hay dos si 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 tiene sobrepeso sobrepeso y sobrepeso Pasaporte, sí Sofil, Soboxka Tránsito, dos días 12.18 Hoy estamos a 12.8, 12.12 Todo parece bien Te puedo dejar entrar Y Fimli, Mergerus No causé problema ¿Cuánto de visita? Hasta aquí por Hasta aquí unos cuantos meses ¿Cuántos meses? Visita, dos No Visita y unos cuantos meses Tres meses, entonces 12.24 y 12.82 Soporte, sí Bruno Bruno Más Rick Solight Air Sí Sí True Glorian Mamed 5.16 81 kilogramos 165, sí 12.18 Todo parece estar bien Visita tres meses Lo puedes dejar entrar ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Siguiente Dios Sí ¿Cuál es el problema? Veo Por favor マj Turns la Surgería está No se permiten con leche No, no Solo azúcar Solo azúcar Ella se va a morir si no la ayudo Pone tan mal No voy a olvidar esto Dame el bendito papel, dámelo, dámelo Ok, yo entiendo, no me va a dar una felicición Gracias por eso Ahora se puede revisar Baro Hordi Voy a venir con mi esposa Voy a revisar esto siempre No con relación Eso Eso, sí Eso Dame a ver entonces Jordi Varo Varo Hordi Su número de bajaporte, inmigración Dame a ver la respuesta Con mi Coración por siempre 1226.982 El mail de Yurko Viene de aquí con ella Todo parece bien 16, todo parece bien A ver Todo parece bien Todo parece bien Tres kilogramos No hay problema Uh, espera ¿Cuántos ingenieros tú? 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 Ahí sí Tres cosas Son mecánicos, te lo dije ¿Qué hace por tú? ¿Qué hace por tú? Me encanta eso So 20 dólares A ver Ok Milo Overt 4,90 kilogramos 8,90 kilogramos 8,90 kilogramos Su papel es de Arzotska So Tiene esto Aneko Mesov Mesov Tiene 4 kilogramos 90 Sí Es macho Es silo district Gloria Arzotzka 20 dólares Más esto Esto ha sido Lo mejor Siguiente ¿Por qué todos me parecen cara de papa? Están dando amigos Doración de sueltadía Cuenta aquí 8 semanas A ver No Rosansky Pues Gresting Gresting Este es de cual Emporia Mapa Emporia Una discrepancia No sé nada acerca de eso Pues yo no sé nada acerca de la detención ¿Qué es esto? Fuera Siguiente A ver Por favor Arte fina Ganado de trabajar Estoración de sueltadía No Se acaba de No A mí nadie pasa Nadie va a pasar de ahí Por un ataque terrorista Nadie pasa Nadie pasa De la esquina Antegría Antegría Susurador Por la Gresting Incidente de la seguridad Y Más problemas Por las entradas ¿Quién es él? Yo he visto un soldado verde Antes Hola Es que eres de Miros Yo trabajé ahí Pero no he estado ahí Es Es horrible Aún allá Jaja Claro Así es como yo lo recuerdo También Soy Sergio Es un gusto conocerte Yo haré mi mejor Para mantenerte Seguro Gracias Esto es Estos son los nuevos Porque básicamente Ninguno de los otros Vino antes Apele por favor A ver ¿Qué te pareces a él? Tú tienes una cara interesante No me gusta tu tono A mí no me gusta tampoco La La Detención Era aquí ¿Qué estás haciendo? Scott Eso ¿Qué es esto? Los ataques Los ataques De la La frontera No fueron No fueron operaciones De Si Extremita de conocidos Son los responsables La orden La orden Quiere llegar a A Debilitar A los A los Centros de poder De inocentes No Centros de poder No No a No a darle peligro A los inocentes Los agentes de exis Vienen Vienen A descubrir A los extremistas ¿Ok? Hoy Pero como yo voy a saber Qué hay que hacer Pero como yo voy a saber Qué hay que hacer Y Te falta algo Increpancia ¿Dónde está tu entrada? Permiso de entrada Ni siquiera sabes Que te ha requerido Pues yo no sé Que te ha requerido Rechazar Pero parece que sí lo está Siente Ego a favor Esto es su viaje Necesito por A ver Soska Va hasta aquí Dos días Será que Cuando yo lo Unte Va Va a aparecer Algo diferente No sé Por ahora No hay nada Pero a ver Olga Roman Esteba Himel True Glorian No se parece A ninguno De los villanos De aquí Si acaso No Dos ¿Cuánto tiempo? Dos días Bránsito de dos días Ok Eso A ver Otra vez Porque siempre Me hace un problema De que Bránsito Dos días Ok Eso no tiene correlación Son unos Seventa y tres Esto Republia Cabello Seventa y tres Kilogramos Cosas parece bien Todo parece bien Si Te puedes entrar Y Y Y Y aquí Y aquí No hay ningún problema Siguiente ¿Cuál ¿Cuál es el proceso De su viaje? Digo De visita 260 días O hasta aquí Por 90 días Se quiere un pasaporte Interrogación ¿Cuál es? ¿Dónde está su pasaporte? Lo tengo aquí No 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 se parece A ver Visita Tres cosas True Glorian Republia Fecha Fecha Se da En 1964 True Glorian Mel Mostacho Discrepancia Tu pintura es diferente Es una pintura vieja Aquí están A ver Todo parece que está bien Ok Eso debería de De entrar Entonces Tú tienes Todo Básicamente No lo sé Aquí Aquí Ok No hay ese problema Papel por favor Sale el producto Debería a condición Duración de su estadía Debería lo más lejos Que pueda Teñera Alexa Tiene Tiene Yo voy a tener que revisar Cosas Porque Yo Yo Sigo Las Légalas Tú Te Te Requiro Los Requiro Papel Te Dígase Oye Una Tú Tienes Mi Pase Aquí Si, es un trabajo Ahora hay disuple Tu ata No, es que No, no lo se Alexa Steiner, Steiner Alexa Es rapid No lo se Tiene que ser papeles No puedo Esto es El traje, porque estoy siendo negada Tu pa, el pa, el pa, no es No evolución de mis derechos, no voy Pero todo Esperen que lean esto allá A verle por favor Vale Hoy estando relativo Por haciendo esto al día O hasta aquí por unas cuantas semanas Siempre hay que revisar A ver Tampoco A ver Enkyo Si Pasaporte Combina Visita un mes 12 26 1982 So, creo que te puedo desentrar Porque tu tienes todo Mart Sovixit Artur 6 1982 No hay de esto No hay de problema Siguiente A verle por favor Esik Esik Es de forma La letra Yo no puedo dejar entrar Porque yo Tengo parte de la orden Egeya Por asos que la orden La orden no Es no una ¿Qué? Olvídalo No una Esta requerido Vean las clases Ok Imporia Proteta El Balance De De las Restricciones Clay Arzoka Las otras son Imporia Arzoka Con las Vias Vallas De 10 De 10 1982 Mi amigo El hombre de verde Está Ok So Para Plinten No sea una empresa Afectado La Productual Por una Por una Razón Por la Por la Cosa A ver Todas las Inmigaciones Deben ser Acompañadas Por una Razón Una No Computadora Y No Interrogado Y El Vase Para Por la Cosa Continuado La Primera Interrogación Cuando Debe La Razón Para La Deineación Ok Ok Eso Ok Sigue lo Mismo Y ¿Quién es éste? Gran problema Básicas reglas Regional Mapas Y Las reglas Dicen que tú Tienes que tener un pasaporte Ansia Roga Pasaporte Requerido Déjame quitar mi pasaporte Soy No Dale pasaporte Me quitar mi pasaporte Nada Estampado Y Razón Razón Por la Deineación Dárselo junto a esto No Para No junto a esto Contra esto Y esto Negado ¿Por qué razón? Está claramente Estampado Joder Ok Joder 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 Apéle por favor Amarisa Limendra Wosenfield Arzotzka Arzotzka Mapa Y Arzotzka Wosenfield 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 Ok Ahora Es Gresti Para Zina Es Gresti 1110 Arzotzka Todo parece bien 61 kilogramos Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Tocaran Los gente Que no puedo Dejar Entrar Ok Ok Si Ahí Zalandra Ok Puedo Entrar Nini Tienes Todo Tengo que ver puede ser bueno intenso y los enverg en line 3 178 de 3 kilogramos 5 5 cosas el todo todo tiene todo en el todo se lo puedo entrar pero tengo que ver si es que tú estás ahí no no estás ahí es galerina o que te voy a generar e berlaine aquí araski sin serio que es Ok, estaba por revisar todo Para algún lugar de recién su estadía Voy a estar aquí por unos cuantos días Y todo Machine data Eso 100 kilogramos 158 Creo que No voy a dejar hasta aquí Porque obviamente voy a estar ocupado Espero verlo en el siguiente episodio Chupichangueros Bye bye